El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 3 de junio de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página. El tiempo también es noticia. Las condiciones atmosféricas para este viernes en el norte de Veracruz, en Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, Tlapacoyan, Misantla, Papantla. Temperaturas máximas en 32 a 34 grados. En Tecolutla, Nautla y Vega de Alatorre, 30 y 31 grados. Nublado a medio nublado. No se descartan algunas lluvias, sobre todo en zonas serranas. Ambiente caluroso abochornoso con vientos del noreste al este en 25 a 35 kilómetros por hora. En la región montañosa central, Calafa, Cuatesté, Jico y Teocelo, una máxima en 26 y 27 grados. Durante la mañana y al mediodía, parcialmente nublado. En la tarde, aumento de nublados con lluvias y algunas tormentas eléctricas. Niebla durante la noche. Vientos moderados del este y sureste. En la zona de las altas montañas, en Orizaba y Huatusco, máxima en 27 y 28 grados. En Córdoba y Porquim, los 29 grados. Ambiente caluroso al mediodía. Cielo parcialmente nublado. Sin embargo, en la tarde, aumentarán los nublados con lluvias de carácter tempestuoso. Vientos moderados del sur y del sureste. En la costa central, puerto de Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Nublado con algunas lluvias en el transcurso de la mañana. Después de ello, disminuirá la nubosidad con ambiente caluroso abochornoso y no se descartan lluvias nuevamente durante la noche. Vientos del noreste al este en 25 a 35 kilómetros por hora. La temperatura llegando a los 30 y 31 grados. En la cuenca del Papaloapan, día caluroso a bochornoso. Todavía algunos nublados en el transcurso del día sin descartarse lluvias. Los vientos se mantendrán moderados del este y noreste en 20 a 30 kilómetros por hora. Hoy las sensaciones térmicas en la región llegando a 37 y 38 grados. En la zona de los Tuflas, Catemaco, Santiago y San Andrés. Nublados. Hay condición para algunas lluvias. Ambiente caluroso. Temperatura llegando a 29 y 30 grados. Con vientos del noreste al este en 20 a 30 kilómetros por hora. Y en el sur de Veracruz, Coatzacoal, Cucinatitlán, Las Luapas Máximas en 31 a 33 grados. Sensaciones térmicas en 38 grados. Nublado a medio nublado. Algunas lluvias y tormentas eléctricas. Vientos del norte y noreste en 35 a 45 kilómetros por hora. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna recordándoles que el tiempo también es noticia.